Un muerto y tres heridos es el resultado de un accidente de tránsito registrado a las 5.30 de la mañana de este miércoles en la carretera que conduce a Olancho. La víctima fue identificada como David Sierra, conductor del camión que se precipitó a la hondonada en el kilómetro 18, donde se dirigía rumbo a Talanga. Otro accidente vehicular registrado en la colonia Nueva Capital deja como saldo una persona muerta y cinco heridos. El conductor de este pick-up impactó en un punto de mototaxis. Donaldo Rosales, de 42 años, es el nombre de la víctima mortal quien se encontraba comprando refrescos en una pulpería al momento del accidente. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina procedió a inhabilitar el área clandestina de aterrizaje en el sector de Aguas, departamento de Gracias a Dios. La pista de aterrizaje tenía 900 metros de largo aproximadamente y 15 de ancho. Fusina hizo tres cráteres de 10 metros de diámetro, 15 de ancho y 5 de profundidad. En lo que va de este año se han inhabilitado 27 áreas clandestinas de aterrizaje para un total de 165 desde que inició Operaciones Fusina en el año 2014. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina